Desde empezar, a la familia ahí, a toda la gente de prensa que está acá y bueno, a todos los amigos y hermanos que Rodo tenía, que tiene, que sabemos que son muchos. Es difícil esto para todos nosotros, no es alguien tan querido como Rodo, ¿no? La verdad que es complicado. Ahora Ari va a hacer una lectura de algo que ella escribió con ayuda de todo lo que ustedes escribieron también en el muro de Rodo y eso. Esto es un rejunte de comentarios y cosas así de amigos y hermanos de la vida de él que todos lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? Bueno, yo acá, como dijo él, les voy a decir palabras de él. Cada uno sabrá cómo lo ha tratado y algunas de estas son palabras de ustedes. Un motero de ley, viejo pavo, Rodol, forro, viejo merquero. Lo digo así, como lo llamábamos por ahí, en chiste acá, todo lo de este ámbito. Seguro estás gozando viendo cómo acá nos desvivimos por decir lo gran tipo que fuiste. De bromas pesadas y perdonables, de pasiones sostenidas, viaje, moto y pesca y de incontables amigos. Se extrañan esos chistes locos, esos mensajes raros de madrugada, esas risas, esas historias, esas complicidades de maldades y esas ocurrencias locas tan tuyas, súper humilde y generoso con un corazón enorme. Con vos conocían la palabra amigo, porque eso sos, nuestro amigo. Cuando estábamos mal, enseguida llamabas por teléfono o mandabas algún whatsapp, siempre levantando el ánimo. Ahora, ¿quién va a infectar la memoria de los celulares con tus famosos videos? ¿Qué te pasa que no estás en el grupo? ¿Ya estás con el culo ladeado? Esa era una de tus grandes frases. Cada sonrisa, cada mensaje pavo, cada llamada, cada cargada, cada historia que contaste, cada talla alineada, asado, chorizo, cordero, lechón, ensalada, torta, pastelito, patafrola, cada fruta que convidaste, porque comida no nos faltaba. Viejo Sorete, y quedate tranquilo que hay un montón de moteros que siguen pensando que una personita se llama Rocío. Gracias a vos, pavo, ya está. Eugenia será Rocío por culpa tuya. ¿Qué se le va a hacer? Buenas noches, Soretón. Por tu culpa están empezando a gustar los plásticos. Esto se debe a que Rodo fanático de las motopistas. Entonces, gracias a él, a nosotros, tenemos que ver todas las fotos de las pistas. ¿Ves que también podemos hacer maldades, Sorete? Mirá, ponen en tu muro una chopper. Jaja. Pura pistera. ¿Qué onda? ¿No hay chopperas en ese encuentro? Sacale foto también. Y decías, hubieses venido y le sacabas foto a lo que te gusta a vos. ¿Cuánto está la entrada? Le preguntan a Rodo. Y él contestaba, no seas ratona, vení. Pero también sabemos que quien vive tu recuerdo no te dejará desaparecer jamás. Bueno, amigo, esto es un hasta luego. Seguí cuidándonos siempre y guiándonos en la ruta. Seguí comiendo melón y todas tus frutas. Y quedate tranquilo que nosotros vamos a seguir paseando con la Gabriela. O la vamos a llevar con nosotros. Qué linda mujer, tiene muy buena onda. Y como siempre dijiste, se sacó la lotería con vos. Gracias. Nada como el Juntos a la Paz, nada como el Juntos a la Paz, mil caminos desandar. Pero no, 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 perdí. De ese héroe que hay en mí, nada como el Juntos a la Paz. Y como siempre healthy o en 15 años perfectly. Jei, 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 Jei. De ese héroe que tú no puedes verses gracias. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la infinidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puede ser? Nada como el gusto es agafar. Y el camino es agafar.